Es decir, como una persona, ¿sí? Entonces, los discursos como los de Milley no tendrían lugar porque sería como proponer comprar y vender una persona, ¿no? Que es un poco lo que ha dicho. Entonces, va muy de la mano todo este análisis, ¿no? Como él propone comprar y vender un río y de la misma manera propone comprar y vender una persona, un órgano, ¿sí? Entonces, me parecía interesante traer a la mesa un poco estas visiones. También mencionar que el ambiente realmente tiene una condición, tiene un valor per se y que es importante que quizás elevemos un poco la discusión sobre el ambiente y empecemos a pensarlo como algo que realmente es necesario conservar de por sí, en sí. Que nos salgamos un poco de esta visión tan antropocéntrica, pensando únicamente en el yo, en el ser humano, en nuestra especie, sino pensar también un poco en el todo, del cual también formamos parte, que es algo que también traigo mucho a esta columna, ¿no? Como el ser humano existe y está porque está en este ambiente. Entonces, es interesante analizar estas dos perspectivas, estas dos visiones, depositarlas también en el voto del domingo. Es importante, es una herramienta imprescindible en la que contamos en nuestro país. Y también decirles que el 22 de noviembre, o sea, ahora dentro de poco, es el día de nuestra flor nacional. ¿Saben cuál es nuestra flor nacional? El ceibo. El ceibo, exactamente. Es un árbol nativo de Argentina, tiene una flor roja muy bonita. Y algo que me parece importante o interesante destacar del ceibo es que cuando la eligieron como la flor nacional, la eligieron en parte también porque es una flor, ahí tenemos la foto, es preciosa, es una flor que habrán visto que no se compra ni se vende. Entonces, una de las razones por las cuales el ceibo es nuestra flor nacional es que no se comercializa. Simplemente está y es nuestra y es nacional. Entonces, me parece importante también. Sí, muy simbólico, muy simbólico. Así que, bueno, traer un poco estas perspectivas, estas visiones, esta manera de ver el ambiente de cara a las elecciones del domingo. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias y nos encontramos en 15 días. Exacto, nos vemos en 15 días con otra columna ambiental. Bueno, momento de hacer un corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más.